nuevo vídeo y les tengo una nueva sorpresa en el canal que hoy no hay meta de likes ya jamás no hay meta de likes si ustedes quieren darle meta de likes denla pero ya no tenemos más meta de likes ¿por qué? porque le han apoyado mucho entonces no se hace más meta de likes así que si ustedes quieren dar likes y miren lo que conseguí el oso pardo, conseguí este jaguar y ahora quiero conseguir el tigre diente de sabre ¿dónde está mi cuevecita? voy a ir a mi cuevecita a mi cueva voy a ir a mi cueva a ver que tienen de nuevo mis oh mira, pero mira cuánto tienen acá, ¿qué es esto? cuánto tienen acá es que tengo lleno de esto cuánta carne es que ya tengo lleno de carne justo del día ¿por qué me estaba quemando? no, me quedo con eso bien, quiero hacer misiones principales como yo no quería hacer misiones principales y mañana es el cumpleaños de mi perrito, chicos yo voy a ir a mi cuevecita pero voy a ir a esta mision principal de acá abrir abrir ¡Suscríbete! Este es el techo de una lugar más grande y decir nada. ¿Qué? Y si bathroom está en las manos. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡P playing! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? Es que la tequila es muy pesada, eh. El alcance alto... ¿Dónde está el alce alto? Dios, está muy lejos. ¿Aún sigue el diente de sables aquí? Tigre de dientes de sables. Tigre de dientes de sables nosotros podemos domesticar. Tigre de dientes de sables. Yo creo que este diente de sables es colmillo de sangre. Igual lo vamos a tener el tigre de dientes de sables. El tejón es muy bonito, pero tiene fuerza buena, velocidad y sigilo buena. Pero miren, fuerza, velocidad, sigilo. Mira, fuerza, velocidad, sigilo. Este, fuerza, velocidad, sigilo. Voy a llamar a mi osito, a mi osito pardo, a mi oso pardo. Ya, pero lo que pasa es que necesitamos caminar hacia él. Abre esta misión principal de acá, a ver, ¿cuál es esta? Hombre, Orinus, tú hacerme ya sea fuerte. Yo hacer pegarlo fuerte. ¿Qué es esto? No, no. Es cierto. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 disparando no, es una lanza que flipa, en toda la cara donde está mi lanza la necesito en toda tu cara ¿sigues tú? mira mi oso pardo como comí ven, toma esto, esto es mi inspiración por, por, por ayudarme come, 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 come yo también comeré bien, 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 bien yo no tengo suficiente madera pero ya tengo algo que me sirve que es esto que flipa, en colores esto, ¿dónde estamos nosotros? o sea, es que estamos muy lejos no, no ya, empezamos 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 con lo malo igual tengo un oso así ¡atácalo! ¡atácalo! que se vayan que nosotros somos los mejores ¿tienes hambre? toma tushi déjame acariciarte te va a dejarme acariciarte niño cheeseburger ahora me le pondré cheeseburger 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 mátalo mátalo cheeseburger buenardo cheeseburger cheeseburger o buenardo cheeseburger 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 a ver no yo yo le dije a un amigo que 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 voy a domesticar a alguien y voy a ser un jefe así que no voy a hacer nada más oso contra oso oso contra oso oso contra oso te ayudo te ayudo te ayudo te ayudo te ayudo Dios pero que oso contra oso chupurger para allá oso peligroso un jabalí me asusté miren es que mira todo ese pez de caca que antes casi me mata juncos Especial ese lobo No lo necesito Lo necesito Toma la carnada Ese lobo lo necesito Domar, domar, domar Pero déjame domarlo Déjame domarlo No dejo domarlo El que me siga El que me siga Ahora me tienen miedo Yo sí Le voy a investigar Necesito estar en super sigilo Toma Toma Atácalo Más de alo Ahora tengo Uy Dios cuántos animales Tenemos uno Dos Tenemos tres Tenemos seis Tenemos siete animales ¿Y cuántos son? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Quiero este lobo Dios pero Cuánta fuerza tiene Cuánta fuerza tiene este Yo digo que el tigre de dientes de sable Tiene que tener como mil de fuerza El diente de sable Con mil de sable Pero mira Fuerza Velocidad Chilo No mucho Pero La fuerza Bien Ya Yo he domestiqué lo que necesitaba Ahora Ahora vamos a ir a A esto Y vamos a jugar Traujala Tú Lobo A ver Tú lobo ¿Qué haces aquí? Tú lobo ¿Qué haces aquí? Aunque Lobito Yo no Lobito Yo no te necesito Así que Vamos a llamar a mi osito No es por malo Pero mira Como tú tienes Eres muy bonito Amigo Y también me encantas Como te domestiqué Eres muy bonito Eres mejor que el oso Eres mejor cariñoso Que el oso pardo Voy a traerte Osito pardo Ven Ven, ven Mira como viene Mira chiquito Míralo Es que no es muy chito Porque como que no hace Hace Pau Míralo Viene Míralo P ت ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué?